Ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen canelas porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompen canelas porque la presencia de Cristo está La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Todo lleno de maldad, se destaca en ligaduras, se rompen caderas Porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo lleno de maldad, se destaca en ligaduras, se rompen caderas Porque la presencia de Cristo está Y ya se quema, se quema, se quema Todo lleno de maldad, se destaca en ligaduras, se rompen caderas Porque en la presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, se quema Todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, se quema Todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, se quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Y ya sé, quema, todo lludo de banda, se desatan ligaduras, se desatan ligaduras, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque en la presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema Cristo es el que se convierte en la tierra, el Cristo Jesús, amado. No se quema, si no se quema, se quema, solo el lujo de malda. De la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Si no se quema, se quema, solo el lujo de malda. Alegró mi vida, mi amor, que tú te gustaré, alegró mi vida. Jesús, venazaré, alegró mi vida. Cuando no vendrán a la vez, y ya se quema, se quema, se quema, como el lujo de malda. Si no se quema, se quema, se quema, solo el lujo de malda. Porque la presencia de Cristo hoy está. Oh, mi alma se alaba, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, como el lujo de malda. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, como el lujo de malda. Porque la presencia de Cristo hoy está. Porque nuestro Dios, el fuego purificado. Porque nuestro Dios, el fuego purificado. Dígame. Porque nuestro Dios, el fuego. No se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tremendo! A ver, dígale Y ya se quema, se quema, se quema Todo truco de maldad En esa talidad dura se rompe el cadena Porque en la presencia de Cristo ahí está Y ya se quema, se quema, se quema Todo truco de maldad En esa talidad dura ¿Por qué? Y ya se quema ¡Gracias!